Bien, un caso que es lamentar de un trabajador de una empresa contratista de aguas de Barranca Bermeja, quien en cumplimiento de sus funciones se encontraba en una de las comunas en sus tareas y allí fue alcanzado por un perro de raza especial, específicamente Pitbull. Este animal lamentablemente lo mordió a esta persona y le generó unas serias heridas en su mano. Bueno, para nosotros es importante hacer un llamado a todos los que son los propietarios de estos animales de raza especial a acatar las normas que hay al respecto, específicamente el uso del bozal. Con la policía vamos a comenzar operativos para exigir de manera contundente que estos propietarios pongan el bozal en sus animales cuando estén por fuera, en la calle, en los parques, sacándolos a pasear. Queremos evitar futuras tragedias, sobre todo, en este caso en particular, fue con un adulto, pero queremos evitar tragedias, por ejemplo, con niños como las que ya en el pasado hemos visto. Así que importante mensaje para los dueños de estos animales. Uso del bozal. Adicional, vacunación. Nuestra secretaría va a estar en los próximos días con unas campañas fuertes de vacunación antirrábica y por último, una recomendación que sería bien importante, la compra de una póliza de responsabilidad civil extra contractual contra este tipo de daños que se pudieran generar.